El municipio de Ciudad Fernández es una de las entidades de la Zona Media que registra un alto índice de casos de violencia contra la mujer. Esto en situaciones que van desde índole sexual hasta el familiar, señaló la titular del Centro de Justicia para las Mujeres de la Zona Media, Sandra Ávila Méndez. Bueno, hemos tenido varias denuncias y hemos tenido bastantes de Ciudad Fernández, en su mayoría de Ciudad Fernández y de aquí del municipio de Río Verde. Tenemos algunas otras de los otros municipios como Rayón, Cárdenas y bueno, lamentablemente nos hemos dado cuenta que varias de estas denuncias, no puedo decir que en su mayoría, pero un gran número de las denuncias vienen por violación o por abuso sexual, lamentablemente a niñas y adolescentes. Y bueno, el otro porcentaje que tenemos también es de violencia familiar hacia mujeres. Informó que este centro ha registrado la atención a víctimas que van desde los 14 hasta los 89 años de edad dentro de toda la región. Sí, bueno, más que nada las usuarias que nosotros tenemos van desde los 14 años hasta la edad de 19 años en este tipo de violencias. Y bueno, el resto sería como de una violencia ya en pareja, que a partir de los 29 hasta los 85 años de edad tenemos dos o tres usuarios de esas edades. Puntualizó que dentro de los servicios prestados se encuentra el acompañamiento ante la Fiscalía y demás instancias con el objetivo de que la víctima de violencia se encuentre asesorada al momento de realizar su denuncia. Recibimos a las usuarias cuando vienen a presentar su denuncia, sobre todo por el tema de agresión sexual o violencia familiar. Nosotros las recibimos, nosotros les realizamos su denuncia ahí en el centro, la presentamos en la Fiscalía. Y bueno, también les acompañamos para el médico legista, les realizamos lo que es la evaluación psicológica y pues les damos todo el acompañamiento que ellas requieren. Nosotros presentamos la denuncia en la Fiscalía, pero sí ya corresponde a la Fiscalía darle la continuidad para la integración. El Centro de Justicia para las Mujeres refirió que Ciudad Fernández se encuentra como uno de los municipios que más casos de violencia contra la mujer registra en la Zona Media. Con información de Gustavo Villegas para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.